¡Suscríbete al canal! De hecho aquí en la colonia San Miguel de Chapultepec vamos a cumplir 3 años. Son dos muchachos, que son ellos los chefs, ellos estudiaron gastronomía y se especializaron en chocolatería. Posteriormente ya llevan 8 o van para 9 años con el proyecto de chocolate. ¡Suscríbete al canal! Este es almendra con matcha. ¿Qué es el matcha? El matcha es un té verde, el cual este lo realizamos con chocolate blanco y después lo espolvoreamos con el matcha. Ok. Al igual que este, este es una nuez de la India con chocolate y cocoa y este es una almendra con chocolate amargo, pero sin azúcar. Ok. Tenemos más de 50 sabores diferentes. Bueno, el más exótico ahorita tendríamos lo que es chile habanero y queso parmesano, que son los dos chocolatitos que ingresaron a la colección aquí. Y ya que aquí tenemos mole, chipotle, ya también tenemos tamarindo. ¿Qué otro? Ahorita ya mango chamoya no tenemos, pero esos también son de los que son picosos. Sí. Y pues ya los tradicionales, que serían los frutales, que serían mango, mora azul, fresa, frambuesa, kiwi, maracuyá, rosella negra. De hecho el de guayabas, guayaba rosa. También sandía, que ahorita también ya no tenemos, pero este, también lo tenemos aquí. ¿También tienes de licor? Sí, de hecho tenemos este, dentro de los más este, bueno se puede decir que la gente más consume, pues ahorita si te das cuenta mezcal ya no lo tenemos. Pero tenemos tequila, brandy, mojito, champán, rompope, baileys, licor 43, licor de café, carajillo, vino tinto, piña colada. Tenemos en coctelería, sería medias de seda, y pues mojito, que otro. Y cereza, que prácticamente se trae la cereza normal, y entonces trae un ganache. ¡Gracias! 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 Y lo que aquí tenemos son lo que es, todas las presentaciones de nuestras cajas, en las cuales podemos, este, colocar mis 6 chocolatitos. Tenemos esta otra presentación, tenemos esta en la edición del día de la mamaya. Tenemos estas de 12. ¡Gracias! 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 ¿Ustedes también, aparte de realizar el chocolate de los cursos? Sí, de hecho damos dos cursos, que son personalizados, los cuales, este, conllevan el básico, que es para hacer lo que es el chocolate macizo dulpado. eso lo realizamos en un curso de 4 horas por un día y el completo para realizar lo que son los chocobombones lo realizamos en 2 días igual, cada día de 4 horas todo lo que tú realizas, tú te lo puedes llevar a tu casa aquí la diferencia del curso es que como es personalizado prácticamente ya con todo lo que se te enseña aquí podrías tú realizar un negocio obvio ya con tu creatividad ya podrías sacar otros productos pero ya por lo menos llevas la base pues mira aquí con la chocolate puedes hacer varias figuritas como esta este es un conejito ese es puro chocolate de hecho en la parte de adentro está relleno de confitado los que tienen ganache, cajeta vainilla, cardamomo te podemos poner ya sea para una boda, un bautizo una despida de soltero si podemos hacerte cualquier tipo de chocolate de hecho si hacíamos el de chapulín nada más que si haces por temporada también pero ahorita es como no hemos más que nada por el calor pero si, si hemos hecho chocolates con chapulines ¡Gracias! ¡Gracias! desde el lunes tenemos promoción de la segunda bebida al 50% el martes es de pastel con bebida por 85 pesos el miércoles tenemos promoción de los chocobombones el jueves es de la bebida al 50% fría el viernes al 3x2 todo lo que es el producto de chocolate macizo y el sábado todas las bebidas al 2x1 y el domingo tenemos dos chocolates calientes por 90 pesos pues esperamos aquí en la colonia San Miguel Chapultepec para que vengan a disfrutar nuestros deliciosos chocobombones los cuales realizamos nosotros personalmente estamos a sus órdenes y de hecho hacemos chocolate personalizado para cualquier tipo de evento ¡Gracias! ¡Gracias!